del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo. ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron. Tiene un demonio. Viene el hijo del hombre, y dicen. Ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. De los tiempos. A todos nosotros. Y bueno, este evangelio, para ponerlo un poquito más en contexto, la lectura que viene antes a esta tiene que ver con Juan el Bautista. En esa época, Juan el Bautista estaba preso y él había mandado unos emisarios para verificar si Jesús era el Mesías. Y Jesús les había dicho, pues, que con esas obras que él había hecho, pues, estaba afirmando que sí. Entonces, Jesús hace un reclamo. Un reclamo a la incredulidad de la gente. Y precisamente menciona una canción de la época que tiene que ver con unos niños que tocan flauta y que, pues, que tocando flauta los otros no bailan. También habla del mismo Juan el Bautista, que mucha gente, pues, lo veía que era un hombre bastante sobrio, ayunaba, vivía en el desierto y predicaba muy bien, pero decían que tenía un demonio. Y también hablaba de que a él también lo estaban juzgando muy duro porque lo veían con publicanos y pecadores y lo veían comer y beber y decían, pues, que cómo era eso. Entonces, es un reproche a la incredulidad de la gente que, pues, en todas las generaciones de la historia se ha visto. O sea, si nosotros estuviéramos en la época de Jesús, seguramente, si lo hubiéramos visto pasar o tener, nada raro que nosotros también lo hubiéramos crucificado y haberle dicho, pues, que preferíamos a Barrabás. Porque la incredulidad tiene que ver con una inmadurez espiritual, que es muy, pues, muy parecida a la inmadurez de las personas cuando van creciendo, ¿no? Cuando uno es pequeño, el mundo no es para nada amistoso. Muchas veces es muy agresivo. El ambiente es agresivo. Y la gente para adaptarse a ese ambiente agresivo se adapta a cosas negativas para subsistir. Por eso en los colegios hay bullying. Por eso en los colegios hay niños muy crueles. Hay niños que le hacen daño a otros. Pero eso en parte es de un miedo que nace de yo voy a hacerle daño a los otros para que los otros no me hagan daño a mí. O también cuando uno lo va viendo, cuando van creciendo y ya pasan a la época de la universidad, pues uno ve los que se ponen camisas con esqueletos, con cosas oscuras, todas esas vainas, pues, que son miedosas. Pero uno ve en esa gente que tiene miedo. Gente que tiene como cosas malas encima, que ha absorbido en parte para encajar socialmente con otras personas, para que esas personas no lo aíslen o no lo juzguen y por consecuente lo desplacen. Entonces, eso mismo pasa, digamos, en la forma en que uno va creciendo como adulto. Los adultos también terminan teniendo esas cargas negativas donde lo malo, lo negativo es la norma. Y los juicios negativos son la norma. Entonces, sin duda alguna, eso nubla, nubla para todas las obras de Dios. Y Jesús al final dice que la sabiduría de Dios está manifestada en sus obras. Entonces, muchas veces creer en Dios es casi que imposible por todo ese negativismo de la carga que lleva la persona en su vida. Entonces, claro, son cosas que muchas veces son de grupo, que para uno encajar tiene que estar al igual que los otros criticando, al igual que los otros adaptándose a cosas negativas, a implementando cosas que no, incluso ni le gustan a uno, sino que las las implementa para no quedar mal ante los demás y ser aceptado ante los demás. Y eso con la fe también tiene que ver porque esa inmadurez, esa falta, digamos, de ser una persona íntegra, pues, que no se deja milanar por la opinión de los demás. Y esas personas que son capaces de llamarle al pan, pan y al vino, vino, o sea, ser autocríticos y ser sinceros con las cosas. Cuando hay madurez en ese sentido, las personas empiezan a ver el bien y las obras de Dios con mucha más claridad. Y la fe se vuelve algo mucho más sostenible y más sustentable. Entonces, obviamente, como en los mismos niños, el camino de la infancia a la adultez tiene que ver como con una crisis de identidad que se va solucionando en la medida que las personas van creciendo. Pero es una época dura porque los niños o los jóvenes no se identifican con cosas. Entonces, empiezan a experimentar con cosas hasta que resuelven muchas cosas que tenían en el aire y ya después, cuando son adultos, son concretos en lo que quieren creer, en lo que quieren saber, en lo que son. Entonces, la madurez se da es así. Cuando uno ya realmente tiene un criterio de vida, o sea, un sentido de la vida claro y su propósito de vida también está claro. Pero para llegar allá, pues muchas veces se pasa por ese camino que les digo, que es un camino de negatividad y absorción de una cultura negativa, que se da sobre todo en la gente joven. Entonces, esta es una invitación a que nuestra fe sea sustentada en las obras, en las obras de Dios, que veamos a Dios ahí, que acordémonos que nuestro sentido de vida está en el amor, en ese mandamiento que nos da Jesús de amar a los unos a los otros como a nosotros mismos y que esas obras son las que realmente manifiestan a un Dios bueno y que por eso vale luchar y que por eso vale tener una vida independientemente del propósito que tengamos, seamos lo que seamos, ese es un sentido claro en donde nosotros vamos a ser felices y que tiene sentido hasta el último día de nuestra muerte si nosotros al final vamos a saber que nosotros amamos, amamos a los demás, amamos a Dios y por consiguiente obviamente nos amamos a nosotros. Esa es una gran pregunta que nos haremos el día de nuestra muerte, realmente nosotros amamos o realmente nuestra vida fue dedicada a nuestro placer o a las cosas del mundo. Entonces este día es un reproche a la credibilidad, a la incredulidad de nosotros, de nuestra fe y maduremos, maduremos nuestra fe, con las obras que Dios hace y que nosotros, consecuente con lo que nos manda tenemos que hacer también. Bueno, un abrazo.